el clásico small world vuelve con un sabor distinto una mezcla con el videojuego de blizzard world of warcraft y ahora tenemos small world of warcraft un juego que tiene las mismas reglas que small world un par de cosillas nuevas que os explico rápido y que nos mete en esta ambientación en un juego de conquista de territorios muy muy clásico os lo enseño bueno pues aquí está el despliegue de este small world of warcraft que básicamente es igual que small world como os decía pero cambia además de la temática que aquí no tenemos un tablero sino unas islas hay alguna cosilla más nueva que os explicaré sobre la marcha un par de cosillas nada más cada jugador empieza con cinco monedas tenemos el medidor de turnos de rondas empezando la ronda 1 y se acabará con cinco jugadores tras ocho rondas con cuatro tras nueve y con dos o tres jugadores tras diez rondas en cada una de estas islas que según el número de jugadores habrá más o menos islas y de distinto tamaño colocaremos fichas de montaña donde haya montañas colocaremos fichas de esta raza de tritones donde haya esta concha son es una raza ya está en declive y esto es nuevo estas fichas de artefacto lugar especial en estas casillas que tienen son las que indican el tamaño de la de la isla cuando alguien controle esta zona controlará ese artefacto hasta que otro se lo quite tenemos el dado de refuerzos y ponemos las combinaciones la pila de combinaciones de raza con habilidad poniendo cinco disponibles y el resto de pila ahí con esto listo podemos empezar a jugar el juego pues va en rondas y al final de toda la ronda según el número de jugadores el que tenga más monedas ganará la primera ronda es un poco especial lo primero que tienen que hacer los jugadores es escoger una raza se puede escoger cualquier combinación siempre que paguemos una moneda por cada raza que nos vayamos saltando es decir si quiero esta es gratis si quiero esta tengo que poner una moneda aquí si quiero esta tengo que poner una moneda aquí y otra moneda aquí para coger esta si cuando yo cojo una raza tiene monedas encima me las quedo vamos a suponer que voy a coger los gnomos vale sería solamente poner una moneda aquí me quedo con los gnomos reponemos esto para el siguiente jugador que esté disponible siempre ponemos una más y ahora cogeremos el número de fichas de conquista que nos indique nuestra raza y habilidad en este caso 5 más 5 pues 10 pues cogemos 10 fichas de los gnomos para conquista que estar aquí esto además tiene algunas habilidades especiales y tiene y esto es nuevo un emblema que puede ser de alianza en azul o de horda en rojo vencer enemigos de la otra facción pues nos da más puntos bueno con esto listo tenemos nuestra raza y empezamos con la primera conquista en la primera ronda esto al igual que en small world para conquistar una zona necesitamos poner de nuestra mano dos fichas con algunas salvedades cuando hay montañas una ficha más cuando hay algún tipo de construcción que algunas razas construyen como fortalezas y demás una ficha más y cuando hay enemigos una ficha más por cada ficha enemiga quien sea estos tritones neutrales o de otro enemigo además cuando entramos en el tablero por una a eso no se puede entrar por una zona de ancla que es de puerto y que no está adyacente una zona que ya controlemos por ejemplo la primera vez hay que pagar una más qué quiero decir para entenderlo para conquistar esta zona que es una zona de entrada puedo hacerlo necesito dos fichas de manera normal y una más porque es una entrada que no está adyacente a mi zona sin embargo si quiero entrar aquí serían dos fichas de conquista más una por el ancla 3 más una por un tritón que hay ahí 4 bueno empezamos poniéndolo ahí ahora puedo seguir una vez que hemos entrado puedo seguir expandiéndome a zonas adyacentes o bien a nuevas entradas lo mejor sería ir a una zona adyacente por ejemplo para conquistar esta lo mismo dos fichas de conquista y una más por ficha de enemigo que queda fuera a la hora de conquistar cuando hay enemigos ojo depende de cuántos enemigos hay de qué tipo tendremos que tener en cuenta las fichas que se descartan imaginemos que aquí hay un enemigo que tiene tres fichas y yo quiero conquistar esta zona pues necesito dos fichas base y tres más para igualar las que hay de mi enemigo y ahora las de mi enemigo se retiran y qué pasa con ellas una se pierde para siempre y las otras dos vuelven a su mano es la manera de recuperar fichas a la mano pues es una manera de ir expandiéndonos y también de recuperar fichas fijaos que este enemigo de horda me interesa porque además me dará más monedas bueno pues así vamos expandiéndonos en este caso que teníamos un tritón pues necesitaríamos tres fichas y ahora pues puedo conquistar esta zona necesito dos fichas fijaos que aquí el ancla no afecta porque es adyacente a una zona que controlo vale pues dos fichas para ponernos aquí y en si quiero conquistar aquí pues serían dos fichas y termino si por algún motivo yo necesito poner una me queda una última ficha vamos a suponer que aquí tengo cuatro y me queda una última ficha puedo intentar hacer una última conquista aunque no me lleguen las fichas basándome en el dado de refuerzos ¿qué quiero decir? imaginemos que quiero conquistar esta zona necesitaría dos fichas y solo tengo una bueno puedo intentarlo la pongo y lanzo el dado ¿me ha salido nada? pues ya está la retiro y se acabó pero si me hubiese salido por lo menos un uno esto es una ficha ficticia de refuerzos es decir es una más una dos podría conquistar esta zona se queda solamente una ficha pero la zona es mía supongamos que quiero venir aquí por ejemplo necesitaría dos de base más una por la ficha de tritón bueno pongo una lanzo el dado me ha salido uno no me llega pero si me hubiera salido dos o tres sí que podría haber conquistado la zona eliminaría el enemigo y además como tiene una ficha especial me la quedo y la controlo una vez que hemos terminado nuestras conquistas podemos redistribuir tropas como queramos siempre que dejemos por lo menos una vale pues podemos mover las que queramos o repartirlas como queramos no tienen por qué ser adyacentes para reforzar zonas que no queramos que nos quiten etc en algún momento determinado si quiero puedo dejar vacía una zona si quiero recuperar fichas a la mano pero tengo que quitarlas todas no suele ser habitual bueno pues así vamos colocando y una vez que hayamos hecho esto ganamos monedas una por cada región que controlemos una, dos, tres y cuatro monedas que van a mi zona algunas habilidades pueden darnos pues más monedas o más puntos o lo que sea pues listo le tocaría al siguiente jugador otros jugadores al atacar nos pueden hacer que nos devuelvan fichas a la mano y pasaríamos de turno en el siguiente turno con las fichas que tenemos podemos seguir conquistando o si lo deseamos podemos poner la civilización en declive si ya está como muy imaginemos que ya está muy esparcida y ya no nos interesa seguir con ella la ponemos en declive perdemos el atributo ponemos la ficha en declive y quitamos todas las fichas excepto una de la zona de las zonas en las que están dejamos una de cada las devolvemos a la bandeja y estas fichas que están en declive se colocan boca abajo que es para mostrar el lado de declive esto quiere decir que seguirá dando los puntos de victoria pero ya no podemos hacer más conquistas con ellas y ahora escogeré otra raza por ejemplo voy a escoger esta que es gratis y además tiene una moneda pues me la quedo y movemos todas ponemos una nueva etcétera solo puedo tener una raza en declive a la vez digamos que yo sigo jugando con esta nueva raza que me da otras 10 fichas y estos gnomos siguen dándome monedas por las zonas en las que están aunque otros jugadores pueden echarlos si quisiera poner en declive también a los trolls como ya tengo una en declive no puedo devuelvo esto abajo y ya no las fichas se quedan pero ya no me darán puntos por ella entonces podría poner en declive los trolls y coger otra pues listo así vamos jugando moviéndonos por las rondas hasta llegar al final expandiéndonos por el tablero y obteniendo monedas y al final el que tenga más monedas será el ganador de este Small World of Warcraft bueno no sé si quedaba alguien que no sabía jugar a Small World ahí tenéis más o menos es lo mismo lo que pasa es que Small World va con tablero como os decía pero todo lo demás es básicamente igual las cosas añadidas los artefactos y los lugares así legendarios y la horda contra la alianza estas dobles facciones poquito más tenemos de cambio salvo bueno y que tenemos islas además de esa ambientación para Small World of Warcraft éxito